Me siga la tambora, te invento que eres el gelite Ese es el niño perdido y por último el torito Pa' que vea como le brindo Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios ¡Arriba Jalisco! ¡Arriba Jalisco! Te invento que eres el niño perdido y por último el torito Pa' que vea como le brindo Ay, ay, ay Pero si no se bailando hay que seguir a bailar Ay, mamá por Dios Es el niño perdido y por último el torito Ay, no se bailar Beh, me hubiese enamorado pero de eso ahora tengo Gracias por ser el niño perdido pero con suerte porque siempre se te da igual no me vengo por la muerte ay 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!